A los parranderos de Matambo, un aplauso para Gigante Huila A los parranderos de Matambo, una copa y otra barron y una mujer de olipoteros Que sea linda y de buen corazón, que comprenda mis sentimientos Porque yo soy coordinador, siempre que canto la recuerdo Porque yo soy coordinador, siempre que canto la recuerdo Si, si, si... Toda la gente va a estar gozando En el champaño, en el champel Toda la gente lo está gozando, en el champaña y en el chantero Ay, cómo quisiera conquistarte, que soy un hombre para nacer Cómo quisiera conquistarte, que soy un hombre para nacer La lengua y el ramo, como alegre Que la reivindan la libertad de la gente Ay, qué lindo somero el paratón, en mi debe dejar muchos recuerdos Una copa y otra huerón, de una mujer y otra huerón Que sea linda y de buen corazón, que comprendo mis sentimientos Ya que yo soy dominador, siempre que tanto la recuerdo Una que yo soy dominador, siempre que tanto la recuerdo Toda la gente va a estar gozando, en el champaña y en el chantero Toda la gente va a estar gozando, en el champaña y en el chantero Ay, cómo quisiera conquistarte, que soy un hombre para nacer Ay, cómo quisiera conquistarte, que soy un hombre para nacer Muchas gracias Muchas gracias